Música GITANO 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 Parece que comenzaron la gente y este no coge esa compadre 82% Y eso lo mata La capitán representando No No, voy a pasar a lo que Vamos a ver cómo capitaliza el tono, mi hermano. Esa es la última tuya para pasarlo aquí después de ello. Emi Blanca, la estación de Street Fighter. Bueno, mi gente, estamos aquí viendo Los Falcos. Dije que Los Falcos no ganan, pero... Los Falcos están subiendo. Vamos a ver qué es lo que es con qué es lo que es. Vamos a ver dónde está el nivel. Yo estoy... Oh, where's my hair? Wow. Sí, algo que yo estoy fijándome, que Steve me había hablado previamente. Él lo está metiendo. Ok, ok, ok. Marlopata, pero Steve no le está cogiendo eso a nadie. ¿A qué nivel? Oh, my God. Steve. La nueva estrella. ¿Game Over 2019? 2019 y no tanto eso. El Chamaquito tiene menos de un año y medio jugando mili competitivamente. Vamos a venir con los tres meses otra vez. Sí, vamos a meter los Yondis. Qué loco, tengo tres meses. No, 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 no. No nos parece que se lo está cogiendo en serio ahora. Vamos a ver. Vamos a ver cómo hacer recovery. Buen recovery. Eso fue el mango. Y le hace... Lo que me está gustando de Steve es que Steve está respetando el rango de Mark, que es muy importante. Él no se está echando a lo loco. Él no se está tirando así a los Fokers, como dicen ahora. Vamos a ver el Space. ¡Woo! ¡Woo! No, 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 no. Se arregó de Mark. Es lo que la tiene que jugar seguro. No se va a bailar a lo loco. Buen Smash AI de parte de Tono. Pero... Aquel lo finaliza. Está en el último stock. ¡Está metiendo nivel! ¡Está metiendo nivel aquí! Bueno, Tono está haciendo lo de él. Vamos a ver. Ay, pero... Es un shine. Es un shine. Es un shine. Es un shine. Es un shine, pero... El hombre no tiene miedo. ¡Wow! Ahí arriba hubiéramos matado. ¡Oh! Es que cancelamos, manín. No fallamos ese... Ok, la de Conor. Que la coja suave ahora, al paso. Tono está muy MC. Él como que quiere matar a las más macheteazos. Él no puede ver. Él está spameando el Power Smash, pero Steve está jugando excelente. Tono está capitalizando. ¡Oh, my God! Un vaquer... Un puñito vaquer. Un puñito vaquer. Un puñito vaquer. Él tiene que tirar ahora. Sí, pero... Que no se confíe, Belton. Que no se confíe. Que él vuelve. Un gimp. Un gimp. Es lo que no puede... ¡Oh! ¡La de Conor! ¡La de Conor! ¡La de Conor se pega! El string, compadre. Anda al día. Aquí se está metiendo a nivel, señores. Duro, ¿estés seguro? Soba... Force Smash. ¡Oh, no! Un muchacho que lo que juega es Netflix, compadre. Y mire. Tranquilo, tranquilo. Representando... Representando. El top está cambiando. Pero... Le quitamos la primera al Tono, señores. Y volvemos... Al Yoshi's Story. Ok. ¿Otra vez? Sí. Me encontré... Tono no... No escogió final. Él parece que le gusta los mundos pequeños para poder matar lo más pronto posible a los Spaces. Para que... Para que dejan de que que fue una siempre. Sí. Pero tenemos tipos, loco. Un año ese... Con ese tiro ahí. Sí. Por favor. Vamos a ver cómo este capitaliza. ¡Eso! Tiene buen Punishkin. Se la devolvió. Tiene bola del templo, mani. Y le... Wow. Buen cross cancer. Es que jugamos en templo, mani. Jugamos en el templo, loco. Aunque yo creo que Steve nunca jugó en el templo. No. Parece que está... Está cortico ahí, pero... A nivel de Punish, Steve está jugando de una manera excelente. La presión de West Balls. West Balls. West Balls. West Balls. Y no nos desesperamos, pero fallamos. Ok, muy bueno. Sí. Ve, es lo que yo te estaba mencionando previamente. Él no se desespera para hacerle la prosa. Él está esperando que Tono lance un golpe en el cual él quede mal y de ahí es que él entra. Me gusta mucho cómo estaba donde estoy. Sí. ¡Oh! Pero jugamos en el templo. Tremendo, Tech. Parece que Eliel le pasó los poderes. Bueno, va a tirar los Tech. Wow. ¡Oh! Y lo clavamos, loco. Wow. Tremendo. Esto no tenía su... Señor, esto está de... Yo me quiero arrancar los cabellos porque... Es increíble. ¡Oh! La de Mew2King, compadre. Es demasiado bueno eso. Te sacamos galletas, sí. Yo no sé, gente, si ustedes están viendo esto. Esto está muy increíble. Pero Steve tiene un punish demasiado sádico. ¡Oh! Señores, este va a ser el upset del Neosip. Es que pasa. Si Steve sigue jugando con el momento que tiene, ¡No me hace forma! ¡Fuck! Porque aquí hay nivel. ¡Eso no se pega! Vamos a ver, operó, operó, operó. Tenemos que poner por ciento, por lo que no. Es lo que tiene que ahora... Me dé buen D.I. porque... Tiene que... Vamos a ver, gente. Tiene que jugar de manera pasiva. Tenemos que poner por ciento, por lo menos. Pero Tono está... Pero Tono está... Con el punish de los Spaces y que eso no se olvida. Se lo voy a hacer. Esto... Last game. Vamos a la Street Fighter Station. Choco. Second game. Last talk. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver. Steve tiene que... Steve lo que no se puede poner MC ahora mismo. Hasta que Tono le está tirando. Pero la presión... La presión de Falco... Con eso no hay forma. ¡Oh, Dios mío! No... Él no debió sobre ese force match. Ya... Sí. Muy buena de Tono. De manera inteligente la jugada. Ahora lo que me intriga saber es... ¿Dónde Steve lo piensa llevar? Estamos una a una, Manny. Sí, estamos una a una. Yo creo que tal vez vuelvan a Yoshi o jueguen en Battlefield. Porque él no estaba... Él no estaba muy abrumado por los golpes de Mark. Ya que tiene mucho rango. Él estaba jugando muy inteligente. Honor pica Pokémon. Muy interesante, en verdad. Interesante. Vamos a ver qué... Pokémon serie. Oh, my God. En parte... Es bueno para los dos personajes. Pero yo siento que Mark... Coge un poco de dificultad cuando... Van cambiando de mundo. Pero... Lo que me encanta de Steve es que él tiene... Él juega por el librito. Él tiene que... Él lanza lo necesario. Lo que se pega seguro. Él no hace... Ve... Eso fue sin necesidad. A ver... Commentary's Curves existe. Ahora sí me doy cuenta. Jajaja. Es solo tirito en la cara, Manny. Sí. Es lo que tú estás de ahí. Sí. Sí. Eso está roto, esa banda. Sí. Es lo que tiene que respetar, Mark, loco. Madre de la esquina, yo no... Como Spacey, yo dejo... Yo dejo que él entre al medio del mundo. Ni me le acerco de la esquina. Vamos a ver qué pasa. Para Mortal Kombat. Con el varón. Vamos a ver gente. Parece que Tono... Muy buen Nair. Muy inteligente. Muy inteligente. Eso fue muy inteligente de parte de Steel. Mucha gente hubiese tirado un Bakker y Tono se hubiese agarrado. Pero Tono viene ahora con el Punish. Ya lo tiene en 65, no puede hacer CC. Vamos a ver cómo Steel capitaliza. Bueno, Double Optic que lanzó. Está cancelando. Está cancelando, man. Está cancelando, ya. Vamos a ver, vamos a ver. Cuchillo y pistola. A la actuación de Street Fighter. Cuchillo y pistola. Cuchillo y pistola. Cuchillo y pistola. Muy buen. Qué ropa está aquí. Guapo. El Punish de Tono es increíble. Los... Los animales, man. Los animales espaciales. Te agarra y te mete. Se siente o te mata. Una de las dos. Vamos a ver qué hace Tono. No se puede poner. No se puede poner. Me encanta. ¿Viste el piercing que hizo ahí? Tiró su dedo y no metió. Oye, esto está muy pegado. Estamos jugando bien, señores. Súper parejo. Yo simplemente estoy mirando el nivel aquí. Pero ahora no está cancelando los Shines. Tono se está aprovechando mucho del crash cancel que quiere hacer Steve. Sí. Entonces, sí, tiene que cambiar esa táctica. Sí. Ambos tienen el Punish. Yo digo que ambos están parejos a nivel de Punish. Pero... Oh, my God. Muy buen team. A nivel de Shkarton no lo está llevando, pero Steve me estaba callando la boca ahora mismo. Muy buen maquete. Ahora él tiene que agarrarse del... No. ¡Oh! Pero lo leyó. La de Conor invertida. La de Conor invertida en otro mundo, compadre. Aquí en vivo. Muy buen. Lo hubiera agarrado ahí, coño. Esto iba a ser una buena oportunidad, pero... ¡No! ¡Oh, my God! Dios mío. ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío!